Hola, 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 hola. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa. Quiero estar, y que tarde hoy, y somos ciegas. Quiero estar, y que tarde hoy, todo mi amor. Amamos, transformamos, Señor. Amamos, transformamos, Señor. Que cura oferta Por el pan Señor Llevo mi vida Con el cálizán A mis heridas Pacho a andar Señor Llevo mi espíritu A tu alma de amor Mi corazón Tómalos Tómalos Y acércalos Señor Testigos de ella Tómalos Transformanos Señor Que cura oferta Tómalos 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 Tómalos